Muy buenas amigos de Musicoplex, mi nombre es Andrés y el día de hoy os voy a hablar sobre los 3 pedales de efectos imprescindibles que creo que debéis tener. Hace un tiempo ya os hablo aquí en el canal sobre los tipos de pedales, tipos de pedaleras que hay en el mercado, pero para los que no sabéis un pedal de efectos es algo como esto. Y lo que es un pedal de efectos básicamente es lo conectas entre la guitarra y el amplificador y dependiendo del efecto que tengas pues va a agregar dicho efecto al sonido de vuestra guitarra. Contároslo así de este modo puede ser un poco confuso pero tranquilo es que ahora voy a hacer una demostración. Por supuesto si ya llevas un tiempo tocando guitarra probablemente te hayas topado con algunos de estos pedales y te preguntarás qué hace, para qué sirve, cuál debería tener y cuál no. Como todo el mundo de la música es cuestión de probar, unos pedales harán unas cosas, otros pedales harán otras y del mismo modo unos no gustarán y otros no. Incluso dentro de la misma categoría de efectos, por ejemplo, cogemos un pedal de overdrive o de distorsión podemos tener 7 y probablemente nada más no vaya a molar 1 o 2, pero sí opino que hay algunas categorías de efectos que son los primeros que deberíamos pillar ya que son los que más se suelen utilizar y los más útiles. Ahora sí pasamos a la demostración de pedales. Para dar un poco de contexto tengo esta guitarra Fuggen conectada directamente a un amplificador totalmente limpio y así es como suena. Y a esta señal le vamos a ir agregando estos tres efectos que os voy a hablar ahora. En primer lugar tenemos esta categoría, este pedal que os acabo de mostrar, que sería la categoría de un pedal de overdrive. Este pedal básicamente lo que va a hacer es meter un poco más de distorsión y darle más caña a la señal. Como que ya no va a sonar la señal tan limpia que acabo de mostrar ahora, sino que va a sonar con un poco más de crujido, ideal para estuos musicales como el rock o el metal. Lo que convirtió en una señal limpia como esta, en algo un poco más como esto. Como podemos notar la señal sonó con mucho más volumen, mucho más crujido y justamente efecto más distorsionado que es lo que queremos buscar en este tipo de pedal. El siguiente pedal es un pedal de delay. Este pedal básicamente lo que hace es repetir todo lo que tocamos una y otra vez dependiendo de cómo lo configuramos y nos va a ayudar a crear un poco de ambiente. Le va a dar un poco más de cuerpo a la guitarra, más presencia y es algo bastante divertido con lo que jugar. Lo que terminaría dándonos un efecto como este. No. 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 de los sonidos muy bonitos como este. Esto también se suele utilizar mucho en solos también por ejemplo, a lo mejor con una repetición que se repita mucho más seguido, con el volumen de las repeticiones un poco más bajo, presión de parleros que os comentaba, para dar un poco más de cuerpo a la guitarra y que destaque un poquito más. Y el tercer pedal del que os voy a hablar es un pedal de reverb. El reverb básicamente es un pedal poco parecido al delay, te da una sensación de espacio. El mejor ejemplo que puedo poner es cuando estamos en una catedral y gritamos o hay algún ruido, primero sientes, se escucha como si fuese un lugar muy grande, pero al mismo tiempo escucha las repeticiones del echo, son cosas que en la vida cotidiana suelen venir muy de la mano. Y para que me entendáis mejor suena algo como esto. Bueno chicos, estos son los tres efectos de pedales que yo creo que deberíais tener, o por lo menos los primeros que deberíais tener. Y ahora, esto no quiere decir que estos sean los únicos pedales que tengáis que tener. Simplemente creo que son los más utilizados, los más versátiles y los que les van a valer en cualquier situación, no importa el género de música que queráis tocar. Pero siguen habiendo pedales de efectos súper útiles y súper esenciales como por ejemplo puertas de ruido para los que tocáis con mucha distorsión, compresores para los que la ecualización, que a lo mejor por el nombre no son muy llamativos, pero ayudan mucho, sobre todo si tocáis con distintas guitarras a través del mismo amplificador, los mismos pedales. Ya sé con muchos otros pedales de efectos que hay en el mercado. Y bueno chicos, hasta aquí llega el video de hoy, si tienen alguna otra duda o pregunta, dejárnosla abajo en los comentarios que siempre os laemos para responderos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!